Bienvenidos a este intento de podcast, no nos juzguen, podría ser peor, ¿qué tal estuviéramos haciendo monerías en TikTok? Aquí hablaremos de todo hasta que se acabe el café. Con ustedes, Freddy Beltrán e Iván Marín. Nosotros prácticamente nos conocemos desde el año 2011. Con Iván Marín tenemos historia, hemos tenido varias experiencias. Con Iván Marín hemos tenido la suerte de ser amigos y la suerte para él, porque un amigo como yo es poco probable conseguirlo así a la ligera. Es un amigo que sería fiador. Si tuviera plata sería fiador. Y prácticamente somos compadres. Literalmente somos compadres. Tenemos casi los mismos gustos, ¿no? Vemos casi el mismo cine. Sí, sí, sí. Somos como muy compatibles. Pues Iván es guil, o sea, es dedicado a sus cómics y a mí eso sí me parece una perdera el tiempo. Pero... Igual que usted con su afición de millonarios. O sea, le invierte cada ocho días a jugar en el estadio. Me duele ese concepto. ¿Cómo va a comparar el fútbol con los cómics? ¿Cuánto cuesta? Mi ignorancia la admito. ¿Cuánto cuesta una ida al estadio los domingos? No, no sé nada de eso al respecto. Más o menos una boleta, pues, para nosotros los ricos que pagamos en la máscara, digamos, 80 mil, ciento y pico. Oye. 120, 120. 120. ¿Usted es 120 cada ocho días? 200. Ah, porque estaba con Nick, con Matías. Siempre con Matías. Sí. Lo estoy educando por el bien, él es hincha millón. O sea, es mi ciudadano. Y me critica a mí, él me dice que yo gasto plata en muñecos. Pero bueno, cada quien, con esto que ha comprobado, cada quien ve en qué bota su plata. ¿Cuál es mi cámara? Usted ni me dijo. Yo a cuál le hablo. No, no, no. Eso es una GoPro, yo no sé. Estamos, no tenemos camarógrafos. La verdad es que tenemos tres cámaras y las pusimos a andar. No sabemos si están grabando o no. O sea, sí. Eso es lo otro. La verdad es que estamos hablando con un par de imbéciles acá. Pero bueno. Tengamos fe. Tengamos fe. Oye, yo una vez le dije a Iván Marín. En el peor de los casos, si no está grabando, por lo menos solo se perdió el tiempo. No como el show. Yo tengo un show grabado que se perdió plata. Pero bueno. Y yo le dije a Iván, le dije, normalmente nosotros nos reunimos, votamos ideas y después no hacemos nada. No nos volvemos ver. Tenemos mil proyectos empezados. Mil, somos los reyes del empeceito. Iván, ¿usted no cree que nosotros dos tenemos química para crear? Ah, sí, no. No, yo voy a decir esto. Podría sonar lambón, pero yo trabajo con muchas personas. Con la gran mayoría. Me la he llevado muy bien y todo. Pero yo creo que la persona con la que más química de manera global, todo lo que implica todos los procesos, creo que con la que mejor trabajo es con tu confesillo. Y hemos tenido conversaciones en que duramos mucho tiempo. Hemos compartido vacaciones juntos. Pues nosotros las personas ricas normalmente en las vacaciones, pues vamos a viajar al extranjero. A Estados Unidos y nosotros las personas ricas tenemos de chofer en las vacaciones al otro. Fue mi mujer todas las vacaciones en Estados Unidos. Y pasa algo con Iván Marín. Y es que siempre tenemos tema para conversar. Y una vez yo le dije, oiga, ¿usted sabe algo de los podcasts? ¿Sabe algo de eso que se graba gente conversando en YouTube a una cámara? Y prácticamente lo que hacemos nosotros hace años, hace más o menos unos, diga usted, nueve años que nos conocemos. No, mentiras. Sí, nueve años que nos conocemos. Nosotros hemos hablado mierda. Y yo le dije a Iván, oiga, estamos perdiendo plata. Hemos dejado de ganar plata. Pero debo confesar, y aquí lo voy a confesar, yo soy viejito ya. Yo ya soy viejito porque el concepto de podcast como yo lo conocí era una cuestión auditiva. Solamente era algo porque a mí me sorprendió cuando descubrí que ahora podcast es en video. Y entonces, verdad, que tres cámaras, que todas las vueltas. Sí, yo soy muy montañero. A mí me sorprendió cómo evolucionó el término. El podcast está más que todo dedicado a lo sonoro. ¿Sigue siéndolo? Sí, para que la gente siga escuchando. Sino que, como es una conversación así abierta y eso, pues también se puede aprovechar otras plataformas. Entonces, digamos eso, el podcast se puede subir a YouTube también. O sea, esto que no sabemos si se está grabando, puede que suba a YouTube. No, pero si se sabe, ¿por qué no me tiene fe? Ah, no, 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 sí. Yo puedo poner un y es ahí. Aclaremos que si no está grabando, bueno, imposible que sea tan imbécil, pues de que no haya encendido las tres cámaras. Digamos que no esté grabando esa. Pero hemos hecho cosas imbéciles. Tenemos esas dos. Digamos, hay algunas, solo queremos dejar constancia, ya que la que no esté grabando fue Freddy Beltrán, el que las encendió todas. Yo estaba acá sentado vicioso todo el tiempo. Y oiga, pero es buena idea que nos pongamos a conversar. Es que tenemos que seguir grabando nuestras conversaciones. Pues va a tocar. Bueno, por eso acepté aquí estar empezando esta nueva aventura, porque para mí hace poco tuve el placer de estar invitado a un podcast, precisamente de estos, de Franco Escamilla, de algo que él hace que se llama Los Amos del Universo. Y cuando... O sea, tenía que humillar. No, pero va a empezar. Como, o sea, no tenía que... Ese problema suyo iba a decir... Mal haría yo decirle... La falta de humildad. La falta de... O sea, mal haría yo en decirle... Me engañaría a decirle, Freddy. Sí, yo es que este es el primer podcast que hago. No, si usted sería teniendo ni segundo, porque mi estreno fue con Franco. Pero, presidente, pero no a chicanear. No, es bueno, sí, ¿para qué chicanear? Empecé por lo alto. No, es el de Franco Escamilla, Freddy Beltrán. Pero no, no, no. No, a mí usted sabe el amor que le tenemos a Franco Escamilla, como artista. Escamista. Y no, y por lo que ha llegado tan lejos. Pero de hoy, pero... Y estar en un podcast de Franco Escamilla, a estar en un podcast con Freddy Beltrán, pues hay una diferencia. O sea, es caer bajo. Es como uno decidir... Es como botarse del techo del hotel a la mesa. Es más, eso es un rescate, como Franco Escamilla, rescáteme de eso. No, no, no. Qué porquería. Venga, es que usted no me va a terminar de contar la historia de lo que yo iba. Franco me dijo, bueno, hacemos el podcast esta noche y toda la cosa. Y yo, ah, bueno, hagámosle. Cuando llegó el momento del podcast, cuando dice, bueno, entonces, allá está la cámara. Y yo, yo no entendía. Yo, ¿cómo así cámara? Y ahí fue donde me desayuné, que esta vaina ahora también se graban en video, porque yo juraba que era solamente la grabacióncita en audio. ¿Puedo hacerle una cuña a un amigo? Claro. Sí. Para mí, digamos, como el precursor, por lo menos que yo conozca, seguramente habrá otros, pero yo creo que las personas que con más... Siempre le gusta refregarme a las personas que conozcan. No, no, no. No, pero este seguramente es un amigo motor. Con quien caro. Alguien que me parece, ha sido muy acuicioso con el tema de los podcasts y ha sido súper dedicado y creo que ya lleva buenos años, es Félix San Jordi. ¿A Félix lo conoce o no? Sí, claro. Bueno, gran locutor. Estoy seguro que ustedes han escuchado la voz de él. Fue, no sé si aún lo sea, durante muchos años la voz institucional de City TV. Trabajó en Vibra, Bogotá. En City TV, por toda Bogotá. Tiene una voz preciosa, se me llama. Y él tiene un podcast desde hace muchos años que se llama Félix, Félix de Podcast. Entonces, también súper recomendado para que lo usen. Y él lleva mucho tiempo camellándole a estos los podcasts. Chévere. Oye, Ivancho, usted sabe que a mí me gustan las redes sociales. Mientras Iván Marín ve porno, yo me gusta interactuar en Twitter y las demás redes sociales en Instagram. Oye, ¿qué diferencia postear algo en Twitter que en Instagram? Uy, sí, qué diferencia. Todo abismo. Sí, sí. Uno pone la misma información, normalmente porque uno aspira que es diferente a los seguidores en Twitter que en Instagram. Y en Instagram la gente es tan linda. Sí, la gente es tan suave. Pero uno como que se siente ahí sobrando en ese mundo de hermosura. Y en Twitter la gente es súper agresiva. Ponga buenos días en los dos. Y se lo juro que las respuestas en Twitter, ¡cuál buenos días! La gente se está muriendo. No vio la noticia en estos días. La noticia que el Papa Francisco pidió que por favor dejemos de insultarnos en redes sociales. Lo dijo en una homilía como tal. Ya es hora de que dejemos que la gente es muy agresiva. Yo estoy seguro que apenas él dijo eso empezaron a putear a los ateos. ¿Qué pasa? Ah, papá hijo de puta. No sé qué. Yo me los imagino. Estoy seguro que si uno se mete a los comentarios, estoy seguro que lo levantaron. ¡Cállese, papá! Sí. ¡Ay, eh! No, pero claro que depende, ¿no? Porque usted no vio el Instagram de Zidane. No, no, no. ¡Metaja, mezcalvo y... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y en esa indagación que hemos hecho por las redes sociales me encontré con esa hermosa canción. No sé si se ha hecho o no usted escucharla. ¡El coronavirus! ¡El coronavirus! ¡El coronavirus! ¡El coronavirus! ¡El coronavirus! ¡Es colombiano de eso, tío! ¡El centro está sabroso, ¿no? ¡Oye, mi campo, hazme que cuidado! ¡Es colombiano de eso! ¡Aló! ¡El coronavirus! ¿Es como mexicano? Suena como mexicano. La verdad... ¡Uy, nos ganaron! ¡Nos ganaron! Eso por lo general. Siempre hay un costeño que le saca champeta o una vaina así. No demora. Y yo creo que ya hay una mano de niños bautizados Coro... Virus. Algo así. Coro, coro... Coro, coro... Coro, coro, virus. Coro, coro, virus. Ya es yo. Creo que empezamos por ese lado. Oye, ¿qué tal ese tema? Para que hablemos hoy. Vamos a hablar del coronavirus. Ahí podemos hablar del coronavirus. Todo. Hay unos casos que yo le contara en España. Hicieron cuarentena en un prostíbulo. Y, o sea, imagínense. Tenemos que hablar más tarde de eso. Tenemos que hablar de esa canción del coronavirus. Tenemos que hablar de Júpiter. De Júpiter. Pero, ¿Júpiter el avión o Júpiter el leoncito que está muriéndose de hambre? Que qué coincidencia, ¿no? Que tengan el mismo nombre. Oye, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso es una casualidad triste. Por si no lo saben, pongamos el contexto porque hay gente ignorante sintonizada hasta ahora, Freddy. Hay un león... Sí es un león, ¿cierto? Sí es un león. Sí es un león. Un león de Cali que se lo robaron a una señora. ¿Cómo se robaron a una señora? Se lo quitaron. Lo que pasa es que... Ana Julia Torres se llama la señora. Ella rescata animales salvajes de gente que se aprovecha de sus animales, de cazadores furtivos. Bueno, no son furtivos porque tampoco tenemos eso, pero ella rescató a ese león Júpiter de un circo. Lo compró. Le dijo, mire, ya no lo exploten más, déjenmelo a mí. Y ella lo cuidó. Obviamente es un león domesticado que no puede ir a la selva porque va y los otros leones se lo comen, hermano, porque el hermano no sabe cómo alimentarse porque no sabe cazar. Y yo... Hay unos videos hermosos donde Ana Julia se abraza con el león. Le da besos, le da besos. Es como el león de Madagascar. Es así súper... Sí, algo así. Súper amable, súper... Se toma fotos. Y entonces se lo quitaron porque como que decían señora no lo puede tener. No es que se lo llevaron a un zoológico y estos hijueputas lo están dejando morir de hambre. Entonces lo rescataron y otra vez se lo devolvieron a la señora, ¿cierto? para que lo vuelva a mantener. Y también hay un problema con la edad de Júpiter. Tiene 19 años. Los leones, pues para los que vemos y sabemos de estos datos, tienen... ¿Cuál es el problema? La expectativa de vida de un león. La expectativa de vida de un león son 20 años. Pero... Pero en Colombia... Pero la expectativa ya en África o aquí en Colombia es... Ah, no, no. Aquí con EPS muere rápido. Él no va a lograr los 20 años. Pero no, pero nos detiamos del tema porque ahora están diciendo oye, ¿qué pasó? Júpiter es tocayo, el león es tocayo. El avión que lleva a los colombianos. Somos de un concentrado aquí. Ah, sí. Hay una escasez de tapabocas en el mundo. Ya... Ay, el primer caso. Yo creo que unos barranquilleros están exportando la lata. Sí. Están exportando, hijo de madre. Milagro. Están aprovechando, hicieron negocio exportando tapabocas. Milagro, milagro. No fueron paisas, que por lo general suelen ser los paisas los que ven la oportunidad de negocio y estas cosas y esta vez fue una empresa barranquillera la que le madrugó el tema. Qué ilonia, ¿no? Y estamos acá de Colombia, barranquilla, estamos exportando a China. Oye, sí, qué raro. Estamos vendiendo a los chinos. No imaginen cuando lleguen allí pongan el tapabocas Madre y Barranquilla. O sea, el mundo al revés, ¿qué pasó? El coronavirus le dio la vuelta a todo. Ahora puedo hacer como un chino. ¿Cómo hace? ¿Dónde quedan? Un chino perquilla. Es un chino que se crió en Brasil. ¿Dónde quedaba Barranquilla? Imaginen esos chinos preguntando. Oye, eso es uno, un deporte nacional también, ¿no? Donde hay una desgracia y hay otros que aprovechan. Sí, eso. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir siempre. Eso va a ocurrir. Y decimos, el mundo necesita tapabocas y bueno, ¿a qué eso los vendemos? Y, o sea, nosotros no solo exportamos café y droga, también tapabocas. Nos van a conocer el mundo como los del tapabocas N95. Hay que hablar, hay teorías conspirativas sobre este tema del coronavirus. Estamos dando solamente como el tráiler, ¿no? El tráiler. De todo lo que va a tratar la charla. ¿Qué hubiera pasado si el coronavirus hubiera aparecido por primera vez en Colombia? Pero ahora le comentaría, ¿qué habría ocurrido si el coronavirus hubiese aparecido en Colombia? Uy, me encantó esa voz. Bueno, tenemos también teorías sobre los pensamientos de los colombianos en Wuhan. Tenemos especulaciones, la verdad, no tenemos datos porque no es nuestro trabajo hacer, es comedia, no eso, pero vamos a hablar de los colombianos en Wuhan, historias del coronavirus, medidas del coronavirus, ya llegó el coronavirus a Brasil, ya hay en Latinoamérica. Por eso usted acaba de interpretar a un chino-brasilero. Un chino-brasilero. Nació en Shanghai, pero se crió en Copacabana. El virus más grande de tu mundo. Oye, entonces, ya continuamos, queridos amigos, no se muevan, síganme. No se muevan, ya seguimos hablando, aquí estaremos hasta que se acabe el café. El coronavirus, el coronavirus, está pegando por toda la ciudad, el coronavirus, el coronavirus, mucho cuidado, que se puede pegar, el coronavirus, el coronavirus, no se puede matar. Quiero rápido que salga la champeta. ¿Cómo sería la versión? Tú me coronavirureas, no sé. Vamos que me viruteas, vamos, 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 vamos a coronavirusearnos. Vamos a coronavirusearnos. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, con el coro, con el coro, con el coro, con el coro. ¿Cómo dice el coro? Virus. ¿Cómo dice el coro? ¿Qué estupideces decimos nosotros? ¿Seguirá la gente conectada? Yo creo que sí. Lo que pasa, ¿sabe qué, Iván? Mire, le voy a decir algo. A veces es bueno reírnos de esos temas, mucha gente, hay gente que está muriendo y por Dios y que no sé qué y que no, o sea, todo tema es susceptible a reírnos y si uno no se puede reírnos. Y además, hay que, claro, nosotros no nos estamos riendo de las personas que están muriendo, de las personas que están infectadas, sino del absurdo que hay en torno a toda la enfermedad, porque a mí me parece que las personas reaccionan de manera absurdas. Hay cosas que hacemos, que me imagino ya ahorita hablaremos de eso, que están haciendo que a partir de la enfermedad hagan unas estupideces muy grandes, me parece a mí. Y es eso de lo que sí me quiero burlar, de las estupideces que hacemos para afrontar algo serio. Yo no le veo problema a eso porque cuando uno corrige dice Iván, esa estupidez o esas reacciones no lógicas, idiotas, eso nos lleva a poner un alto y decir, oiga, sí, soy idiota, no reaccionemos así porque a veces ha muerto más gente en el pánico que en la misma solución de la enfermedad. Totalmente. Además que yo sé, ay, aquí, ay, qué caramba, ya nos metimos en esto, vamos hasta el fondo. Me van a putear, por fijo, pero bueno. Hermano, a mí me parece que la gente y los medios, de por sí los medios. Ya no lo voy a putear, tranquilo, voy a decirlo, tranquilo. En gran medida es culpa de los medios que le meten esa psicosis a la gente. Sí. Porque si usted ve todas las noticias, medios noticieros es del coronavirus. Y si uno, vamos a ceñirnos a las cifras, las cifras son reales, sí, pero hermano, si uno hace balances versus otras enfermedades, otras problemáticas, realmente no es tan grave. Bueno, eso sí no me gusta, mucho. No es tan grave. Esa reacción no me gusta de que no es tan grave, Iván. Yo sí le tengo una objeción. Bueno, es que decían, no, de todos los que se han enfermado solo ha muerto el 1.3, que es más o menos 1.500 personas. Ni siquiera. O el 2.3, no sé qué. No menos. Estamos hablando de 1.500 personas y el precio menos grave. Es menos del 1%, estoy seguro. Bueno, no sé de cifras. Ayer escuché el 2.3. ¿Quién dijo esa mentira? Vamos a meterle matemática al asunto. Vamos a meterle matemática. Vamos a meterle matemática. Vamos a meterle matemática. Dejemos la especulación y si me equivoqué. De 100 personas. Si me equivoqué, pues ofrezco. ¿Cuántos buscan? Es que en eso no hay cifras actas. Porque algunos dicen 2.3 o en un punto. No, yo sé. Vamos a utilizar el computador para que no piensen que solo tenemos acá para ver porno. China. Vamos a poner China y pongamos... ¿Ustedes saben cuánta es la población de China? 6.000 millones. 1.386 miles de millones. Bueno, ¿cómo se les... Bueno, vamos a... ¿Cómo se dice? ¿Billones? ¿Cuántos... No, no. O sea, ¿qué pasó? pero es que dice 1.386 miles de millones. ¿Es eso? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿mil? ¿Cómo lo meten? Mejor dejemos así. No, pero yo voy hasta el final de las consecuencias. Lo que pasa es que no hay que obsesionarse con las... No, 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 o sea, hay que obsesionarse. Ah, pues puta, esto no va a más ceros. La calculadora no me da... Son billones. Son billones. Y iPhone. Bueno, yo no sé de matemáticas, pero sé que si le saco... Millones. Si le saco... Puta, alguien... Un matemático, maldita sea. Una calculadora, el Google no tendrá calculadora. Hermanica, al punto que voy, es a que si a esta cifra le sacamos el 1%, el resultado final es inferior al número de víctimas. Sí, total. Por eso, entonces ni siquiera el 2.3. Si fuera el 2.3 me parece que sería alarmante, pero es que mi punto es que es menos del 1. El resultado de algo, una persona muerta, es que es adrede, o sea, es una cifra o es una víctima. Una víctima es tan importante como mil víctimas. No, claro. Pero, es tan importante, pero precisamente, si lo podemos ver, sus otras enfermedades, está haciendo el mismo daño que otras, o incluso menos, pero tiene más propaganda. Ah, sí, ayer escuché eso. A eso es a lo que voy. De que, ay, pero más gente muere de influenza que el coronavirus. Por ejemplo, y no están todos los días, la influencia, lo que pasa es que la influencia no tiene, la influencia, la influencia es una enfermedad que no es tan... Así como habla, suma. Entonces, por eso nunca entendimos la... La influencia no es una enfermedad tan influencer como el coronavirus. No tiene una jefe de prensa tan buena. Porque, hermano, yo no sé enfermedades, pero estoy seguro que si consultamos el Ministerio de Salud, lo que sea, hermano, de verdad hay otras enfermedades que si las ponemos en versus, repito, no es que las víctimas del coronavirus no sean importantes, pero son menos, son menos. Pues sí, lo que pasa es que la influencia es una enfermedad ya, digamos, arraigada, que se ha luchado de otras formas. Con más veras, imagínese. Pero el coronavirus es una epidemia, o sea, puede crecer esa epidemia. Yo ya perdí la cuenta. Yo ya tengo miedo. Yo ya perdí la cuenta. Tengo miedo. Yo perdí la cuenta. Tengo miedo, Iván. Tengo miedo. Yo perdí la cuenta de las enfermedades que hemos afrontado a lo largo de mi vida, sin hablar de lo... Que hemos estado en la misma situación. Cuánto es que la que la gripa aviar, que la que la B1, la paranoia de todas. Y mire siempre. La H1N1. Exacto. Y mire el número de cifras. Vuelve y juega, hermano, el número de cifras, estúpido. Las cifras de víctimas finales. Sí. Siempre han sido por debajo de otras problemáticas que seguimos teniendo de enfermedades, por ejemplo, que son temas que me parece ameritarían mucha más preocupación, porque precisamente no se les ha encontrado cura, por ejemplo, a otras cosas. Mientras que esta, según leí, lo último que leí, es que ya hay personas recuperándose del coronavirus. Ya, ya, ya lo están recuperando. Es una enfermedad que una hemos logrado neutralidad. Si vamos a comparaciones, también ha muerto más gente en el conflicto armado. Ah, pero en serio, hermano, no, a mí me parece que es que la gente, la gente para mí, y lo voy a decir con todo el respeto, con seguridad, no la mayoría de los que están viendo acá, van a decir, ay, sí, fue muy fácil decirlo, pero a mí me parece que están de manera putamente irracional. Usted vio como ahora a las personas que trajeron, me estoy adelantando el tema, qué pena, señor moderador, no sé si lo estoy pariendo. no, no, no hay moderador, tampoco, eso no se ha planeado. No. A las personas que acaban de llegar de China, si ve todo el mierdero, mucha gente, que cómo los van a tener allá en el complejo deportivo, que fue puta, que nos vamos a intentar, que no sé, marica, no va a pasar nada, pero de por sí esa gente se subió al avión luego de, usted vio que no los dejaban subir al avión, si manifestaban cualquier pequeño síntoma. Yo me imagino a esa pobre gente subiéndose al avión, debía darle un miedo a estornudar, o no puede estornudar sin estar enfermo, incluso sin tener gripa, o no, el polvo lo puede hacer estornudar. Yo me imagino a esa gente con ese miedo, ay, Dios mío, donde estornudemos, nos bajan, Dios mío, tal cosa. Es el polvo, es el polvo. Les juro, soy alérdico a los aviones, no sé alguna mierda. Yo soy bien, espérenme. Y ya aquí están diciendo, vea, tengo un amigo que, un amigo no va a decir el problema. Ay, pero ya no va a refregar. Ah, es que yo sí tengo vida social, usted casi un amargado, que no sale acá. Un amigo que trabaja en un medio de comunicación, no voy a decir cuál, en una emisora. en una emisora. No, no podemos decir que él me contaba, me decía, hermano, es absurdo como, por ejemplo, propuse que entrevistáramos a una de estas personas que llegó, pues para precisamente hablar de la problemática, cómo se vivía allá, y que todos en la emisora decían, no, ¿cómo vamos a arriesgarnos? Que no lo vamos a traer a la emisora, ni loco, y nadie, ¿quién va a ir a entrevistarlo allá? O sea, un pánico, que tampoco, marica, en serio, pero es que es Colombia, Colombia es el país del pánico, si le tenían miedo a unos fantasmas en noviembre, se metieron, se metieron, esto no es The Walking Dead, hermano, es una enfermedad, como muchas otras que hemos tenido, que la están tratando, están poniendo a la gente en cuarentena, se están tomando las medidas del caso, y ya, y ya. Lo voy a decir algo que se me ocurrió, yo escuché que el coronavirus era parte de una conspiración, le voy a decir por qué, porque apareció en China, el país más sobrepoblado, porque en una ciudad sumamente poblada, porque de un momento a otro, empezó pues todo el revuelo y todas las noticias, y porque ya encontraron la vacuna, entonces, digamos que obviamente la naturaleza tiene un comportamiento en que, pues si se sobrepoblada, pues empieza a reducir población, entonces que la misma gente, bueno, yo no sé, pero eso es algo así, usted qué piensa de eso, es que Estados Unidos implantó eso allá, y se ve que la cura la están desarrollando en Estados Unidos, la vacuna, la famosa vacuna, la vacuna la están desarrollando en California, y ya la están haciendo, y eso yo creo que ya la tienen, o sea, usted se ha visto, usted se ha visto, porque el marzo convertido, cuando de WhatsApp tiene la cura para el coronavirus, descarguela, descarguela en una USB, descarguese a ese virus, y pues, pues para, el app del coronavirus, idea para emprendedores, un app de coronavirus, que detecte quién tiene coronavirus, para que en el puto miedo, digo la verdad, la gente está tan paniquita, que usted le puede decir a cualquiera, yo lo veo así como con coronavirus, sí, es verdad, es verdad, estoy seguro que si uno le metes, que ha sentido usted, no, una tosecita, no, así empezaron, así empezó el primero que se murió en China, no hay, no hermano, no, y me la contagio a mí, pero saben qué, me dijeron que hay esta cura, que hay esta cura, y se la vendo, bueno, pero entonces, pero me dijeron que me perdí en una vaina, la conspiración, la idea de la conspiración, es que Estados Unidos, se inventó, digamos, diseñó el virus, para implantárselo a China, sí, a carajo, pues es hilar muy delgado, pero ya hoy en día, no sorprendería nada, en últimas, y ustedes saben que esa gente, tiene una competencia comercial, entre Estados Unidos y China, es brava, ellos como fue, ellos bloquearon, fue a Huawei, ¿cierto? ¿para qué no? ¿perdón? A Huawei, creo que fue, a Huawei, Donald Trump, perdón, Huawei, podrán tener amigos, pero yo hablo bien, ¿cuál fue el tema? Creo que Google, ya no va a estar en los dispositivos de Huawei, ¿cierto? de Huawei, de Huawei, maldita sea, ahí empezó el conflicto, Hawaii, Hawaii, USA, USA, ahí empezó todo el mierdero comercial, y no, muchas cosas, es que lo que pasa es que obviamente China empezó a, a copiar todos los productos, y a venderlos en masa, y a vender más que los mismos estadounidenses, y China pasó, tiene potencia mundial, es increíble el proceso que ha tenido China, y parte de la, o sea, por ejemplo, hoy en día, miren lo que lo ha afectado a los mercados, y puede ser verdad, ya nadie quiere comprar nada de China, nomás acá, que las ventas de arroz chino habían bajado, esa es otra, la gente es boa, la gente es boa, o sea, el arroz chino se hace aquí, no le importan de China, es con perros colombianos, o sea, son perros nacionales, con criollitos, con criollitos, o sea, nadie va a traer perros de China, no sea, tan bruto, la gente es bruta, bueno, el huevito de codorniz, no lo traen de China, no lo traen de China, no se muevan, en un instante continuamos, aquí estaremos, echando el lavadero, hasta que se acabe el café, bueno Ivancho, somos muy aficionados al café hermano, mucho, y si, cafeterisísimo, salud, gracias por estar hoy acá, el primer podcast, nuestro primer podcast, queridos amigos, gracias por conectarse con nosotros, gracias por, sobre todo, ¿sabe qué Ivancho? soportarnos, sí, es verdad, es verdad, si todavía están conectados, es porque nos han soportado mucho, y se les quiere, no, y yo sé que están ahí, porque nuestra conversación, ha sido súper divertida, con esos argumentos, y con esa investigación, que hemos hecho, que estamos súper preparados, para, nos documentamos, como periodistas serios, ¿qué le gusta más, qué nombre le gusta más Iván, o COVID-19, COVID-19, coronavirus, me gusta más, y no entiendo, y esto es en serio, ¿por qué, por qué lo conocimos, como coronavirus, y por qué ahora le están diciendo, COVID-19, ¿por qué? porque ahora sí están trabajando, los científicos, ok, ok, bueno, bien, buena razón, sí, buena explicación, es que, el origen, primero que todo, no entendí, por qué coronavirus, y además, porque a la gente, le da miedo, que los coronara, hay que meterlo, ahí vamos, ahí vamos a editar, esa parte, tan horrible, no se desconecten, por favor, eso mejora, les juro, que no hago más así, ok, eso mejora, eso mejora, el coronavirus, además, porque no lo distraía, los memes, no le parece, que había una corona, y una foto de alguien, y descifre, el acertijo, una corona, una cerveza corona, con una foto de alguien, nunca, no lo vi, el corona, hoy vi otro meme, muy interesante, que decía, algo así como que, el coronavirus, más que enfermos, ha generado memes, porque es que, es verdad, muchos, muchos han hecho, bueno, Iván, eso es lo que nos toca hablar, sobre los colombianos, en Wuhan, se dice así, no, Wuhan, ah, no sé, ese es otro buen meme, no, visto, me está acordando, ese, se ha visto ese que utilizan, de Duque, que siempre está así, como pensando, entonces dije, Wuhan no es el hijo de Goku, qué bueno, no, eso está bueno, eso está bueno, ok, y sabía que en Twitter, también ya armaron una, una cuenta llamada, coronavirus, ¿en serio? Sí, y se volvió viral, no, claro, ah, y coronavirus oficial, oficial, o sea, puede haber un coronavirus chiviado, claro, y no, y su descripción es, soy, soy pandemia, la gente creativa, bueno, yo había dejado una duda en el ambiente, en uno de los breaks tuve que pedir ayuda, y aquí la tenemos, vea, el 1%, ojo a esto, vea, ahora sí, ya contundente, el 1% de 1,386 miles de millones de habitantes, que tiene China, es, ¿ya sabe cuánto o no? No, póngale, póngale cuánto crees que es el 1%, dígame una cifra, 1,383,000 personas, ok, no, 13,953,800, 13 millones, y se han muerto, ¿cuántos, como 4,000, más o menos allá? No, no, ¿cuántos? Se han muerto, ¿qué cuántos? ¿cuántos? 2,000, ay, no me acuerdo bien, bueno, pero no son 5,000, mejor dicho, no, no son 5,000, exacto, exacto, si 13 millones, casi 14 millones, es el 1%, 5,000 significa que se ha enfermado el 0,0,0,0,0,1%, lo que yo digo, no es algo tan realmente, pero bueno, continuamos. Pero entonces, ¿por qué la, porque mira, dice coronavirus, ¿cuántos? Claro, coronavirus en China supera los 2,700 muertos, 2,700, y yo hice, y yo hice el promedio sumado, eso ya lo explicaron, Iván, que lo que pasa no es que todos los que se infecten de coronavirus mueren, sino que hay un promedio de muerte de personas que no, no, ¿cómo decirlo? No contestaron al tratamiento, y se murieron, entre ellos, pues de pronto las personas más, como, sin amolestar, lo que yo creo que la, lo que está confundiendo, les quiero recomendar, por si no se la ha visto, ¿ya se vio virus? ¿Virus? ¿No? ¿La, la del tren? No, no, es otra diferente, es otra, ese es tren, el tren abusa, no, pero, ¿cómo así salió? Salió la película y salió el coronavirus al tiempo. No, no, esta película, yo pensé, pero no, la película, cuando la vi, porque la vi en estos días, la vi en Arcadeo, no, no la vi en estos días, y fue, es como el 2013, algo así, sí, pero es muy buena, para eso, se la súper recomiendo, y, y esa sí muestra una vaina, que, como muestra la película, es como, yo creo que la gente siente que está haciendo esto, en la película, una vaina bien, se la súper recomiendo, es muy emocionante, ¿Usted no viene una? Es algo tan mortal, pues, es que la gente en la película, respira vaina, y ya empiezas a, a toser sangre, a los dos días, ya está más al otro lado, nada, nada, ¿Se vio una película llamada Epidemia? Ay no, la de Austin Hoffman, la clásica, no, o sea, que no la he visto, vean, me vi primero la coreana, esa, esa pasó, en la película, y también, que, hacen pruebas químicas, con las personas, y por ejemplo, la primera imagen, es que están, explotan un pueblo entero, para no expandir la, la epidemia, y después, les da una epidemia, en un pueblo, en Estados Unidos, ahí llega Austin Hoffman, y tienen que buscar al paciente cero, como todavía lo están buscando, para el coronavirus, están buscando al paciente cero, porque el paciente, todavía no lo han encontrado, no señor, no lo han encontrado, al paciente cero, es más, si usted está viendo esto, y es el paciente cero, háganlo saber, repórtese, repórtese, llame a ese teléfono, que va a encontrar en, servicio social, paciente cero, tu familia te espera, muchas gracias, paciente cero, o sea, amigo, no hemos encontrado la cura, por ti, por favor, y resulta que, él es bajo perfil, cuando aparezco, bueno, si era yo, era yo, en la película de epidemia, el paciente cero, es un, es un chimpancé, que se escapa, ah bueno, la teoría, es confirmada la teoría, de que todo nació, por la sopa del murciélago, no, ya dijeron, que era por otro animal, si, que era, por cuáles, que allá comen unas cosas, es que, esos chinos, ya dirán, pero que será de todo eso, murciélagos, perros, gatos, pero venga, seamos autocríticos, seamos autocríticos, para nosotros es raro, obviamente, pues porque tenemos otra cultura, pero nosotros también, comemos cosas raras, aquí comemos cuy, el cuy es muy feo, ¿se ha comido cuy? no, yo no como, yo no como, en todas mis visitas a pasto, me han querido, me traje cuy por tu hora, oye así, porque eso tienen los pastos, o no, que, yo probé el cuy, yo probé el cuy, quiere cuy, quiere cuy, quiere cuy, no señor, muchas gracias, no, no, maleta de cuy, que lleve, llévese el cono del cuy, como cuy triple, hijo de madre, cuy, la última vez dice, ay no sé, no me pongas en la cara, porque se está riendo, se está riendo, es que yo creo que el problema, el problema del cuy, es como dirían en Masterchef, el emplatado, si lo pusieran, si lo pusieran de una forma más bonita, la presentación, pero bueno, eso hoy, en Bucaramanga comen hormigas culonas, si, eso no es normal, eso es cuando, no somos normal, aquí comemos criadillas, nos comemos las huevas del toro, eso no es normal, ellas son las huevas del toro, o sea, nosotros también comemos cosas raras, lo que pasa es que los chinos, pues obviamente se nos hace, ¿sabe que yo no podría, los chinos de verdad, que si ya me paré muy heavy, las cosas que, bueno, todo lo que más me es heavy, pero lo que más, ahí me paré, es que se comen muchas vainas vivas, o sea, eso por ejemplo, que el pulpo vivo, no mano, eso sí ya es, lo que pasa es que China, con el problema de la sobrepoblación, tiene que comer lo que sea, sí, es verdad, en serio, o sea, en algún momento llega y se acaba la comida, o sea, no alcanza la comida para ellos, no, y eso es el problema, si no comen perros, murciélagos, pues se empiezan a comer entre, comer gente, y eso pasa, pues para los que sabemos de conspiraciones, y todo eso, y estamos envenenados por The Walking Day, y toda la vaina, o no, sí, 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 pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Ese lo que era de los colombianos en Wuhan, era, hablemos de, 17 colombianos, 17 colombianos, 17 colombianos, 15 colombianos, oiga, si por, ah, hubo uno, si se acuerdan, si hubo la noticia, que hubo uno que no se quiso subir, me parece coherente, me parece bien, ni por el putas, prefiero morirme por acá que volver, yo tampoco volvería, yo sé que haría Iván, hermano, pues que yo no, yo no entiendo, usted está en China con otros 14 colombianos, los 16 colombianos, es que, voy a ser sincero, yo creo, o sea, por lo general, asumo yo, que porque no he investigado acerca de las vidas de todos, por, yo creo que leí un artículo en semana, de los que leí, eran estudiantes universitarios, que están como allá preparándose, están estudiando, hay otros que no sé si son personas que ya hicieron allá su vida profesional, como tal, o lo que sea, yo, yo, yo supongamos que fuera el segundo caso, si fuera el estudiante, de pronto sí me habría regresado, si fuera ya una persona que ya hizo una vida, que ya está probando, yo no me regreso, porque miren, a qué los trajeron, a que sus mismos compatriotas los traten como si tuvieran lepra, huevota, como si no, hay que mantenerlo allá aislado, los tienen por allá en la mierda, y aún así, no quieren que estén acá, para qué regresarse, para que uno lo traten así, eso pensaba yo, o sea, imagínese donde usted tuviera que escoger entre China o Colombia, China, el país que arma un hospital en 10 días, uno que pudo fumigar toda una ciudad, que pudo evacuarla y ponerla en cuarentena, o Colombia, que no ha podido terminar hospitales, que llevan cuantos años todavía en construcción, que no ha podido hacer un metro en su capital, que no ha podido construir un túnel de la línea, que cuántos se demoraron de nacer el deprimido, el deprimido de la de 94, y se inundó a la semana, se inundó a la semana, usted qué haría, yo no lo había pensado por ahí, pero también, sí, sí, es que el pánico que da acá, es verdad, es por nuestro sistema de salud tan precario, y tan malo, en que una cita se la dan a los 15 días, yo, oiga, de verdad, voy a denunciar esto, pues de nada sirve, porque para cuando esto salga al aire, mi primo, mi primo fue al hospital, porque le tienen que estipar la vesícula, es eso, el cálculo de la vesícula, y lleva para el momento, ustedes son testigos, acaba de hablar con él, lleva 36 horas en el hijo, el puto hospital esperando que lo operen, 36 horas ahí así, no hombre, y para yo, eso es normal, odio esa palabra, yo creo que a los médicos, hay una clase exclusiva de, ¿usted va a trabajar en el PC? por favor, nuestro módulo de, eso es normal, sí, repito el conto amigo, eso es normal, eso es normal, entonces imagínense, donde regresarse a Colombia, atacarlo con acetaminofén, no, es que en serio, hay, mi primo, yo tengo un primo que vive en China, él trabaja en China, ay, ay, pues perra, yo tengo vida, yo tengo vida, mi familia es ángeles, tiene que refregarnos, siempre sus relaciones sociales, bueno, bueno, así les duele, mi primo vive en China, no, no, en Wuhan, no recuerdo el nombre de la ciudad, él es profesor allá de química, y, y él casualmente estuvo hace poco, acá de vacaciones, sí, y se acaba de regresar, o sea, él estuvo acá, ya empezando todo esto del coronavirus, ya le tocó regresarse, porque debía empezar labores, y él, y él me decía, él me decía, por lo menos en la ciudad donde él está, que se me escapa el nombre, me decía, no es tan grave, realmente no es, andar con, como que la mayoría de la gente lleva su tapabocitas, y me habló de que eso sí, eso sí me descresta, que en los sitios a la entrada, tienen esa cosa que le mide la temperatura a las personas, entonces, eso se activa, si ve que alguna persona tiene gripita, si tiene la temperatura, tiene fibra, de una, eso sí, aquí, aquí cuando, imagínese, yo no podría pasar que yo vivo todo arrecho, esa gente sí está a otro nivel de verdad, no, el hospital, ¿en cuántos días o aquí hicieron eso? en 10, en 10, 12 días, sí, aquí estarían mirando el terreno, si es apto, si no, 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 pero, 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 hablando de mi crítica inicial, más allá de eso, es lo que dije en serio, de qué les sirvió a ellos, porque tengo entendido, por lo que pude leer en algunos casos, era que se sentían muy, digamos, como la paranoia del encierro, de no poder salir ni siquiera al mercado, y aquí están la misma mierda, o sea, y peor, aquí los están discriminando, porque es discriminación, las personas diciendo que es increíble que los traigan aquí al polideportivo, para que yo me regreso a mi país, para que me traten así, como si fuera quien sabe que la peste andando, pero Iván, puede entender la peste, no creo que la peste, es que usted no vio epidemia, señores y señores, ya nos vamos en el último bloque, vemos ahorita, no se muevan, en un instante regresamos, hasta que se acabe el café, no vamos a parar, bueno señoras y señores, continuamos con ese intento de podcast, que hemos hecho con Iván, video, audio, no, tenemos que, tenemos mucho material para crear, gracias a, gracias a este país, que nos da tanta comedia, que nos da tanto, amor, hacia el humor, que gracias a Dios, suceden tantas cosas, y todavía nos podemos reír, sí, 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 o sea, la idea no es ofender, y la idea, si usted se ofende, es porque, es muy infantil, y le falta madurar, sí, totalmente, el tema de hoy, querido Iván, es el coronavirus, el COVID-19, a mí me gusta, el nombre del coronavirus, me parece que es, es entendible, es rápido, pero usted le dice, tiene un COVID-19, usted ya, como que, es grave, cierto, tiene COVID-19, pero, menos malo, es el COVID-20, a mí me dicen, sería el COVID-19, y me suena a una referencia celular, no, ese no me lo he comprado, es como cuando sacaron, cuando salió la epidemia de, bueno, no sé, epidemia de H1N1, como que, sonaba como una ruta, tras milenio, sí, 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 el corte, bueno, el H1 con N1, no, ah, bueno, va a pasar a milenio, sí, 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 no sé, eso como que los científicos, se complican todo, es como cuando, cuando usted tiene, no, a mí me gustan los nombres simples, como los nombres bonitos, malaria, ya, eh, gonorrea, ya, o sea, nombres, nombres de uso común, porque a uno le da miedo decir gonorrea, sí, gonorrea es una enfermedad, pero como los hielos han vuelto, es una grosería, entonces uno, sí, no, ya no le puede decir al doctor, me rasca el pipí, y de pronto es una gonorrea, aunque creo que, que la palabra técnicamente es gonococo, ¿no? No, la enfermedad se llama gonorrea, lo que lo causa es el gonococo, ah, ok, ok, pues para los que, para los que han tenido gonorrea, y nos han tratado de gonorrea, ¿qué se echó cuando le salió? Oiga, ¿cuál sería el peor sitio? Ah, qué pena, lo interrumpí, no, es que si iba a hablar acerca de eso, bueno, pero no sé qué iba a preguntar el señor moderado, que es una charla casual, porque estaba viendo, no sé, si pilló que ahí, ahora ya, recomendaciones, esto es en serio, no recuerdo si fue en la radio, o lo vi en la televisión, como una, una campaña, sí, de prevención, ante el coronavirus, Mónica, y decían casi como, recuerda, cuando llegues de la calle, lávate las manos, o antes de comer, lávate las manos, y o sea, lo que he hecho toda la vida, entonces estos hipotas cochinos que han hecho siempre, o sea, uno no se lavar las manos desde siempre antes de, usted se tiene que lavar las manos, solo por miedo al coronavirus, antes de comer, que es esto, no, pues que me diga, no, nos cambiaron la vida, menos, se supone que eso es un virus que, eh, ¿cómo es que llaman? es aeróbico, es aerosol, es un virus aerosol, no, aeróbico, o sea, que si, yo le hablo a Iván y tengo el coronavirus, se lo prendo, pero es porque él está al frente, porque nos besamos, o alguna cosa así, no, nos dos, sino por, no, alguien decía, por ahí leí eso en Twitter, algo que es muy cierto, era que el temor, no se preocupen por los colombianos repatriados, sino por tantas personas, porque ellos los tienen controlados, sino por tantas personas que a diario cruzan el aeropuerto, y que no se sabe si pudieran. Ese es uno de los temas, que la gente se quejaba que los controles en el aeropuerto eran preguntarle a la persona, y usted se ha sentido enferma, le hacían preguntas así, pues todo el mundo va a responder, no, nadie va a decir, sí, tengo fiebre, no, nada. No, la paranoia, no, venga, yo sí quiero ser enfático en la paranoia, porque ayer me pasó algo que en serio a mí me dio como, mi hija, Julieta, que tiene siete años, llegó del colegio asustada, diciendo, papi, verdad, que el coronavirus llegó a Colombia, ay, mis compañeros dijeron, hoy que trajeron a la gente enferma, ni de siete años, las compañeritas, yo no sé si escuchan a los papás decir eso o algo, hermano, me tocó sentar a mi hija, explicarle que tranquila, que no nos iba a pasar nada, porque estaba muerta el susto la niña, una niña de siete años, y qué tal si, mentir, no, pero el problema no es tener coronavirus, el problema real es que su cuerpo no responda al tratamiento que hay por el momento, pero yo sé que va a salir una cura, porque, y nos la van a vender carísima, eso sí, eso sí es muy probable, porque eso es un negocio, y yo sigo con mi teoría conspirativa, sí, eh, reprimémonos en ella, reprimémonos, entonces, ¿qué pasó con el burdel? usted dijo que en nuestro traer inicial usted iba a comentar algo de un burdel, en España, resulta que en España hicieron una cuarentena, llegaron porque habían reportado un caso de coronavirus, pero el sitio era un prostíbulo, como un huevo, una puta hijo estornudó, no, no sé, bueno, estaba oscureando y estornudó, y tenía fiebre y no sé qué, y claro, llegaron y armaron la cuarentena y el prostíbulo, imagínese todos esos maridos allá dentro, ¿cómo explican eso? mija, esta reunión va a durar tres días, estamos en una convención sorpresa, amor, estoy en cuarentena, pero por casualidades de la vida nos trajeron a un prostíbulo, así, el seminario, y yo leí otra, que no sé si yo, creo que también en España, que ocurrió lo mismo, pero a personas que estaban en un hotel, y además, que eso sí me dio risa, porque era un hotel, dos, cinco estrellas, una colina, que infierno de vida, ahora van a tener que estar ahí encerrados, en ese hotel duos, ah, que llevaron la cuarentena para el hotel, no, pues, oye, triste fue la gente que perdió sus cruceros, que estaban en los barcos, no los dejaban bajar, no sé, en un barco, no me acuerdo, en dónde, ah, bueno, con turistas japoneses y todo eso, la gente no los dejaban bajar, llegaban a todos los puertos y no los dejaban bajar, no señor, aquí no pueden bajarse, sigan, 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 sigan al siguiente puerto, aquí no, oye, así de verdad, toda la gente que uno por lo general, uno programa sus vacaciones con antelación, claro, las personas que ya, por ejemplo, una de las primeras medidas cuando empezó el brote, fue cerrar el Walt Disney de Shanghái, todas esas cosas, una persona, imagina una familia que todo el año rando, esperando ese momento, y llegan allá y Walt Disney cerrado, no, está en ese lado, está en ese lado, vaya para otro lado, le digo algo, le digo algo a trición, yo tengo planeado un viaje a Europa, para ahorita, para mitad de año, es cierto, usted que es un burgués esnovista, y usted también dijo que quería ir, y tenemos miedo que se nos tiren los planes, yo tengo que aprovechar este papayazo, pero cuéntale a la gente, que es lo que vas a ir a hacer a Europa, la gente quiere saber de tu vida, Freddy, y vamos al festival Tomorrowland, en Bélgica, que tal cancelen el festival, y usted ya pagó las entradas, claro, porque eso se, se, usted queriendo ir a meter drogas allá, ese Tomorrowland, sí, pues para los que apreciamos esos sitios de esparcimiento, nos encanta eso, pero, pasar de fumar marihuana en Lourdes, a ir a Tomorrowland, cállese, cállese, que la idea es ir a vender, eso es un negocio, y el otro problema, Iván, es que, ya compramos los pasajes, ah, triple, no va a decir que aerolínea, pero, no se pueden modificar las fechas de viaje, porque te cobran, la multa, que suele ser un poquito más costosa, que el mismo tiquete, sí señor, eso es, entonces, eso es como mejor dejar así, eso es como mejor dejar la plata, pero es increíble, verdad, toda la cantidad de cosas, que se suscitan a raíz de, que la caída del dólar, o el alza del dólar, yo también tengo amigos en Europa, Iván, y han dicho que los vuelos en Europa, y todo eso, vacíos, los sitios turísticos en Europa, están vacíos, o sea, yo no, oye, si todo está vacío, no hay nada, la economía, pues está poco estancada, porque sube tanto el dólar, cierto, yo no entiendo, ya llegó a una cifra de 3,539 pesos, y cuando valía 1,500 pesos, yo por qué no compré toda esa vaina, pero hay que verlo todo como una oportunidad, entonces, cambia de destino turístico, en el lugar de Bélgica, Bolivia es un destino muy lindo, no hay puerto, aquí allá, no ha llegado, queridos amigos, una pregunta para ustedes, ¿qué harían si estuvieran en Wuhan, en ese momento volverían a Colombia? también le damos, si nos alcanzan a ver los colombianos que llegaron, bienvenidos, queridos 15 colombianos, ellos como están encerrados, y nadie se les quiere hacer, sí, pero no están escuchando eso, sí, seguramente, un saludo para ustedes, yo si no los discrimino hermanos, si me dejaran, iría a visitarlos, oye pobre, imagínese usted, la prueba de que habían colombianos en Wuhan, quiere decir, es la prueba, de existencia, que los colombianos nos podemos espantar, ¿quién iba a pensar que habían colombianos en Wuhan? en Wuhan, en Wuhan, o sea, ¿cómo se enteraron ellos mismos, que había una ciudad que llamara Wuhan? exacto, ahora uno sabe Wuhan, yo creo que los mochis no se sorprendieron, cuando supieron Wuhan, que es esa mierda, güepuchas, como no le dicen a, no, has visitado Caparrapí, ¿dónde está ese pueblo? hay cosas que pasan así, y, imagínese uno, estar acá en Colombia, y dicen, me voy para la mierda, donde no me encuentren, y termino en Wuhan, y termino en Wuhan, y me vale, un man que estaba oyendo de un gota a gota, por allá en Wuhan, para que nunca sepan, y ahorita lo trajeron, y ahorita lo trajeron de vuelta, no, yo creo que si le pasó el caso a ese manu, yo no me puedo devolver, yo debo plata allá, mejor déjenme en acá, lo, lo otro, es que, usted no sabe, al principio, antes de que les enviaran avión, y hicieran todo este show, de, que parece que fuéramos a la luna, quien describió un viaje a China, y tan largo, nadie entendía, y cuarenta horas a China, y daban todos los especiales, no todo, aquí estamos viendo el interior del avión, esta cojinería, que es de cuero, no sé qué, que la vida del piloto, que se graduó, y hizo bandera, a los ocho años, escucha un cubrimiento, no, pero yo fuera piloto, también aprovecharía, no, eso, que hicieron esa toma, como si fueran astronautas, así son las transmisiones de la NASA, que se hacen todos, y empiezan a transmitir, pero ellos están en el espacio, a China, o sea, fueron a China, a China, donde van todos los paisajes de San Andresito, cada año, a traer su mercancía, y algo así, y no, y claro que no aprovecharía, sí, estamos acá, y vamos a rescatar, a los colombianos, la misión, ¿cómo se llamaba la misión? no me acuerdo, no, ni idea, pero, como para, misión imposible, además, rescatar, además, el nombre del avión, el Júpiter, Júpiter, ah, que ahora nos falta, que como, como ahí venían los, los posibles infectados, ahora quemen el avión mejor, entonces, ¿por qué no? Usted va a ir ahorita al avión, con desahumerio, una mamá, así como, cuando, para sacar la alma, la generación, que salga este virus, que salga este virus, ahí con desahumerio, eso lo arreglaron ahí, hubo un arreglo ahí, porque después del avión, que fue a Panaca, que fue el Apolo 11, así como que, yo creo que el presidente diría, ay no, suavicemos eso, si el avión llegó a Panaca, puede llegar a Wuhan, pero hay algo, que si quiero decir de una vez, aprovechemos estos micrófonos, aprovecho tus cámaras, Freddy, para decir eso, son nuestras cámaras, a la gente no la entiende nadie, antes de que se tomara la decisión, de enviar el Júpiter, yo no sé si usted leía, las críticas en redes sociales eran, cómo es que Colombia olvidó a sus colombianos, cómo es que todas las otras naciones, si pudieron repatriar a los suyos, nosotros los tenemos olvidado, es como no hemos podido, un mierdero, y ahora que los trajeron, cómo es que van a traer el virus acá, la gente no la entiende nadie, malo porque sí, malo porque no, a lo mejor merecemos el virus, merecemos, merecemos, y no, y al principio dijeron que solo habían, eran 17 colombianos, yo tengo esa cifra en mi casa, 17 colombianos, y dijeron que solo podían viajar 7, solo podían repartear 7, no, no, no escuchó, y era que no, que iban a rifar entre los 17, los 7, no escuchó eso, eso sonó como a, bueno, solo hay 7 cupos, no sabemos cómo sortear, no sabemos qué hacer, entonces vamos a dejar ese cuchillo acá en el medio, me voy a voltear, y cuando de vuelta, quiero ver 7 personas, de pie, eso sonó, ¿no lo has escuchado? sí, ahorita, y entonces como, pero por eso digo que fue después de lo de panaca, parce, y porque ahora no solo, si vio que no solo trajeron a los colombianos, sino también a gente de otras nacionalidades, como 20 españoles, o sea, empezaron a montar, así cual, cual flota, hágale, vos ativabullas, no sé qué tal cosa, hermano, empezaron y trajeron de otros países, pues, ya, pues, yo creo que, de eso tendrían que recuperar la platica, ¿no? es cierto, vendiendo allá los cupos, oye, tremenda vuelta para traer a los colombianos, pues, bien por las familias de ellos, que deben sentirse felices, claro, tenerlos aquí, claro que es una pregunta, yo no sé, ¿los dejan verlos? o por parte de la cuarentena, no dejan que ni que los dejan verlos? no, la cuarentena, tienen que quedarse 14 días en cuarentena, y después los dejan ir, 14 en cuarentena, y usted escuchó esta mañana, 14 en cuarentena, ¿entienden? 40, 40, 14 días, gracias Iván, y usted no se puede, que los trajeron, los llevaron al centro de alto rendimiento, y como a la hora se rompió un tubo, es que nada, no sale bien, es una conversa, no sepa, sale muy chistoso, los más de todos asustados, devuélvanos a China, pidiéndole al gobierno de China, que por favor, nos vuelvan a llevar, Dios mío, sí, algo así, yo no quiero estar acá, allá en China, tenía por lo menos el baño bueno, oiga, ¿qué hubiera pasado, si el coronavirus hubiera, no hubiera aparecido en China, sino en Colombia? ¿qué hubiera? ya sería pandemia, claro, si, si hubiera sido rápido, si hubiera aparecido rapidito, si aquí, con acetaminopuera, afuera, afuera, si aquí, se expardiría como un chisme, o sea, pues, pucha, no, donde hubiera ocurrido acá, qué buena, buena, buena interrogante, imagínese una posible, hay mucha gente que critica, a, a los colombianos que llegaron de Wuhan, que porque traían la enfermedad, puede que sí, puede ser que los tipos, los tomen como egoístas, pero, ¿qué hubiera pasado, Iván, donde un familiar suyo, tuviera coronavirus, y usted sepa que tienen coronavirus, bueno, imagínese, soy yo, sí, yo tengo coronavirus, ¿usted me echaría al agua? sí, yo, no, aquí en Colombia, en China, sí, me echaría al agua, tengo coronavirus, pero acá en Colombia, no, porque mire lo que le pasó, ¿se acuerda cuando encontraron, unos pececitos, que eran salvajes, en un centro comercial, que eran exóticos, perdón, no sé la palabra exacta, pero entonces, llegó, pues la entidad, ambientaliza, a rescatarlos, y después dijeron, que no, que esos animales, había que sacrificarlos, sí señor, y mire lo que le pasó a León, supuestamente lo rescataron, de una señora, que no podía tenerlo, y, uy, aquí le votó, entonces, ¿qué tal digan, no, semana hay que sacrificarlos, la semana, que usted tiene, coronavirus, y las soluciones, ¿usted se sacrificaría? no, yo huiría, muy bien, gracias por infectarnos a todos, y vamos a morir hoy, queridos amigos, muchas gracias, por acompañarnos, hemos hablado, durante una hora, del coronavirus, y, ustedes de pronto, quieren un tema, y quieren que lo tratemos aquí, y lo echáramos aquí, o si quieren venir, estos expertos, estos expertos, en los temas, no tenemos micrófonos, usted graba con su celular, lo suyo, pero nos encantaría, que nos escucharan, y si llegaron hasta esta parte, que nos dejaran sus comentarios, Iván, muchas gracias, por acompañarnos, muchísimas gracias, pero yo quiero, si nos vamos a despedir, tiene que ser arriba, con la, ponganme la canción del coronavirus, entonces, nos tenemos que ir con, con el coronavirus, ¿qué tal? ¡El coronavirus! ¡El coronavirus! ¡El coronavirus! ¡Está plagando por toda la ciudad! Muchas gracias, por acompañarnos, y por estar con nosotros, y nos vemos, en una próxima, hasta que se acabe el café.